Buenas tardes y perdonad un poquito el ligero retraso, pero ha sido debido a causas de fuerza mayor y como en estas cosas estamos todos a esta hora ilusionados, expectantes, con ganas de trabajar, pero ya llevamos unas cuantas horas todos, vamos a intentar guardar los tiempos y agradecer la asistencia a todas las personas. Buenas tardes y bienvenido a la Escuela Andaluza de Salud Pública en sus actividades también virtuales que habéis elegido para conectar con nuestras instalaciones, muchas personas no están en este momento conectados a la escuela y siguiéndonos muy de cerca, más de 200 profesionales y pacientes, os habéis reunido para analizar el abordaje que se realiza de la enfermedad inflamatoria intestinal y tratar de identificar una serie de claves que trascienden lo médico, que es ya la humanización de la asistencia a estos pacientes. Como todos los pacientes crónicos, pues esta afección inflamatoria del tracto intestinal puede debilitar enormemente a quien la padece y a veces provoca una serie de complicaciones que ponen en riesgo hasta su propia vida. Desde luego crea también unos problemas de tipo anímico y emocional, como todas las enfermedades crónicas, y esta especialmente porque se manifiesta con una serie de síntomas más o menos leves, pero que pueden ser auténticamente graves, que no voy a enumerar porque todos conocéis, pero también hay en muchos casos pérdida de peso, pérdida de fuerza y todo ello contribuye a ese deterioro vital, completo y de calidad de vida y emocional también en muchos casos. Por eso es vital que quienes estéis al frente de la atención de estos pacientes no solo tengáis hacia ellos la mejor de las actuaciones, sino también tender, como siempre hacen todos los profesionales de la salud, a la excelencia en el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad y que se aborden y se establezcan una serie de puntos uniformes que sirvan de parámetros y que también coordinen de forma constante la humanización dentro de la atención a ellos. Y para mejorar esta humanización es esencial que se analice desde la perspectiva del profesional del sistema sanitario y de los pacientes y de los familiares y de su entorno más cercano. El encuentro de hoy, en el que estáis todos los sectores representados, pues tiene un valor añadido porque sin duda ya se centra y se plantea en mejorar la atención y en humanizar el proceso. Esto es el gran valor añadido de toda la actuación médica, la humanización de los procesos. Hoy nos acompañan el delegado de Salud y Familia de Granada, Indalesio Sánchez Montesinos, querido Indalesio, querido amigo y compañero, aquí cedo la palabra. Muchas gracias, directora, gerente de la actual doctora de Salud Pública y querida Blanca. Y buenas tardes a todos, a todos los que estáis aquí y también a todos los que están a través del streaming, a través de las pantallas. Para mí es un momento especial hablar de humanización, me parece que hablar de algo importantísimo. Es verdad que centramos en una enfermedad concreta y lo vamos a ver y lo vais a ver en estas jornadas, que creo que son importantes. Una jornada donde en este acto quiero excusar a don José Repiso, que es el director general de Atención Social Sanitaria, porque le hubiera encantado estar aquí, pero finalmente no ha podido. Y a mí me ha brindado la oportunidad de poder estar aquí en esta mesa esta tarde. Me parece también la presencia de Antonio Hermoso, que es un motor, y los que os conocéis ya sabéis que es así, en este caso, en cuanto a las enfermedades inflamatorias intestinales, al frente de esta asodación ACU, pero todo lo que lleve entre manos siempre lo hace con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma ilusión, y además contagioso a todos los demás para entrar en esta misma situación. Como os decía, el hablar de humanización es hablar de algo muy especial, y muy especial que tiene diferentes derroteros que puede hacernos caer en establecer lo que es la humanización, cómo podemos dar los pasos para poder obtener la humanización, y tenemos el riesgo de olvidarnos finalmente que la humanización hay que empezar por lo más sencillo, por lo más simple, para poder llegar después a poder contabilizar, si es que se puede, esa humanización, porque tiene esa característica, no podemos llevarla a números, cómo se lleva la humanización en este centro, cómo de humano o de humanización trascienden. Yo sí quiero recordar aquí unas palabras del consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en las primeras reuniones que tuvimos en consejería en Sevilla, una de las palabras que repitió más, pero no solo como palabra, sino el concepto, qué quería hacernos llegar con la importancia de humanización que yo quiero rescatarla y hacerla mía esta tarde. Siempre hablaba de la humanización y decía que todos los planes de humanización, los proyectos, los protocolos son muy interesantes, y uno puede empezar con la humanización del entorno, del impacto que produce el color de las paredes, la situación de las mesas, pero siempre dice lo mismo. La humanización hay que empezar por saber dar la mano, incluso por darla, por hacer sentir a la otra persona y sentir tú también a la otra persona esa situación de médico-paciente o de sanitario con paciente, y dar la mano, echar el brazo por encima, saber escuchar un poquito, esperar un poco para poder escuchar qué quiere decirte, sin tener la prisa para poder colocar y escribir aquello que quiere decirte porque ya lo has intuido. No, dejar que se exprese para luego poder acompañarlo también en cualquier proceso, en cualquier patología. En este caso, una enfermedad como esta, enfermedad inflamatoria, donde además en este campo de humanización no solamente está el paciente, y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, está también los familiares, el entorno familiar, es muy importante, y esa humanización tiene que trascender también al propio paciente para llegar a las propias familias, y luego también en las propias asociaciones. La asociación es un lugar importantísimo para todo este tipo de enfermedades, donde se pueden dispersar en algún momento, donde necesitan el tener una multivariante, los especialistas que tienen que atenderte, en el comienzo de una enfermedad que no sabes bien filiarla o que te la acaban de filiar y no sabes cuál va a ser tu situación vital hacia adelante. Entonces la asociación te ofrece esa mano, te ofrece el poder explicarte que es una situación que viven otras personas y que van hacia adelante, y que pueden vivirla. Yo creo que esa humanización, hay que tener todos los aspectos reales de lo que significa el contacto, de lo que significa que al final ese acto sanitario-paciente, médico-paciente, lo hacen personas. Y es un ser humano que recibe a otro, ese otro deja y expone aquello que tiene para que tú puedas darle una respuesta, puedas darle un tratamiento, pero sobre todo para que esté a su lado, para que pueda entenderlo en su devenir de la vida y pueda mejorar, evidentemente, ese proceso de enfermedad. Por eso me quedo con estas palabras del consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en este sentido. La humanización empieza por esa mano, por sentir al otro y que el otro te siente a ti. Yo deseo que la jornada, estoy seguro, porque en esta escuela, jornada que entra, es jornada de éxito, y yo se lo agradezco mucho y felicito a su directora gerente, a la doctora Blanca Fernández Capel, y por tanto estoy seguro que sacaréis mucho provecho. Y eso nos interesa también, que esas conclusiones que saquéis, que ese trabajo, podáis transmitirlo a nosotros que estamos en esa administración para poder también hacérselo llegar a los propios profesionales sanitarios, a los propios trabajadores, porque no solo está solo, donde hablamos, el médico que recibe. Cuando tú entras al centro sanitario y la primera persona que te encuentra, que te puede orientar a dónde tienes que dirigirte, la inquietud que tienes, pues en todos esos aspectos es fundamental que queden marcados en un protocolo, pero sobre todo que queden marcados en aquellas personas que hacen posible una asistencia sanitaria mejor. Así que buenas tardes, que disfrutéis de la jornada y que sobre todo sean muy provechosas para los pacientes y también para los profesionales sanitarios. Pues muchas gracias, Indalesio. Como decía Mafalda, todo está en los clásicos. Yo muchas veces, seguro que me lo habéis oído algunos. Digo que el primer escrito de humanización que tenemos es muy anterior a los tiempos de la cultura grecorromana. Es del libro de Job. Cuando Job está tan enfermo, aparece un mensaje. La cultura judaica consideraba la enfermedad como un castigo bíblico. Pero sin embargo nos da la clave que no es un castigo, que es un problema de salud. Y pone también al lado de Job, está tan grave, tan malito, que sus amigos van a verlo y parece que ya no tiene nada que hacer. Y se sentaron a su lado callados, dice la Biblia. Y estuvieron a su lado acompañándose. Es el primer gesto de humanismo que vemos en la literatura universal, precisamente en el libro más aprendido del mundo. Y allí ya se habla de humanización, de cómo se humaniza el sufrimiento y cómo se acompaña en el sufrimiento. Vosotros tenéis una labor enorme, una labor excelsa. Vais a tener las mejoras con nada porque estáis muy bien acompañados por personas de la escuela maravillosos. Que os van a formar, en la medida de lo posible, algún detalle que quede por ahí. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, vamos a pasar la palabra a don José Repiso, director general del área sociosanitaria de la Consejería de Salud y Familia. Que ha expulsado su asistencia, como bien ha dicho el delegado, pero que es imposible que lo hubiera hecho de otra manera. Pero está interesadísimo en el asunto y va a conectarse. Pues los técnicos tienen... Estoy encantado de acompañaros en esta inauguración de la Jornada de Humanización para Enfermedades, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Me vais a perdonar en primer lugar, pues no poder acompañar personalmente. Pero por razones de agenda he tenido que estar hoy en Sevilla acompañando al consejero en un acto. Y me ha impedido estar esta tarde con vosotros. Mira, quiero empezar, pues como siempre, dando la gracia a la Escuela Andaluza de Salud Pública por el trabajo magnífico que hace en la organización de cualquier tipo de jornada. El apoyo a esta dirección general y a los profesionales sanitarios y del ámbito sociosanitario. Su participación en estos meses y en estos años, desde luego, ha sido fundamental para todas las acciones formativas que le hemos ido encargando. Quiero, igualmente, darle la gracia a Joan Carles por el trabajo en la organización de esta jornada. Me consta que lleva varios meses trabajando en ella y le quiero agradecer aquí personalmente, tanto a él como a los ponentes, el trabajo que han desarrollado. Y, por último, simplemente una reflexión que para mí es básica. La humanización, como bien he dicho en esta última semana, en varios foros, es la palabra más prostituida del ámbito sanitario. Creo que debemos darle una vuelta a todo lo que es nuestra estrategia de humanización. Llevamos haciendo un trabajo con celo artero a la cabeza infinito, tanto en el portal como en el propio elemento, en el propio documento de humanización de todo el SCP-A. Pero es que, sinceramente, creo que tenemos que interiorizar lo más importante para nosotros, que sería tener un sistema sanitario centrado en la persona. Este sistema de atención, que hoy se habla en otro ámbito, tenemos que importarlo a nuestro sistema sanitario. Tenemos un magnífico sistema sanitario, pero cada vez tenemos que mejorar más en nuestra atención, en la escucha, en esa palabra también que también está en boga, como la empatía, como ponernos en el lugar del otro, o como dice nuestro propio consejero. Tenemos que empezar a entrar en el hospital de manera horizontal para ponernos en el lugar del otro. Así que, que tengáis un buen trabajo. Me consta una gran cantidad de inscritos en esta jornada. Y muchísimas gracias a los organizadores y especialmente a Joan Carmen. Un fuerte abrazo. Me consta una gran cantidad de inscritos en esta jornada. Qu Gracias.